Doctor Gustavo Perro, el pueblo está contigo Ya viene el 10 de enero La paz y la democracia La plaza está engalanada La gente está emberracada Esta sí es la fiesta buena Por la paz y democracia Esta sí es la fiesta buena Por la paz y democracia Esta sí es la fiesta buena Por la paz y democracia Esta sí es la fiesta buena Por la paz y democracia Gustavo Perro, por la paz y democracia Y este es el grupo corralero Y este es el grupo corralero Que viva Bogotá humana Gustavo Petro, Gustavo Petro se queda Por la paz y democracia Yo con Gustavo me quedo Por la paz y democracia Y este es el grupo corralero 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 Pedro, 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 Pedro Se reúnen en las plazas de Colombia